En el presente año viaja a Cubanacán arriba a sus 20 aniversarios. Estas dos décadas nos han caracterizado por la alegría, la profesionalidad y la entrega de sus trabajadores como elementos distintivos. En el marco de DeFit Cuba lanzaremos varios catálogos de productos con ofertas bien novedosas. Entre esos está agroturismo. Este catálogo pretende diversificar las propuestas turísticas desde la esencia del patrimonio y de las tradiciones rurales. El stand de Cubanacán es bien temático. Está relacionado con los catálogos que vamos a presentar. Lo distingue la alegría, lo distingue el colorido, lo distingue estos temas que estamos hablando y que presentaremos en la feria. El agroturismo, los cruceros, los multidestinos. Lo que hicimos es trabajar en función de eso, de todas nuestras ofertas, las cosas nuevas que presenta Viaja a Cubanacán y la celebración, por supuesto, de nuestro mes de aniversario que es lo que ha distinguido. Vamos a decir que tenemos dos momentos importantes. Uno es el día 7 con la presentación oficial de nuestros catálogos y el día 10 la actividad para el gran público.